No quiero hablar con desmarados. ¡Madre está a dudar! ¿No se va? ¿No? ¡No! ¿Natasha? ¡Va a salir al señor! Señor, es por favor, usted no tiene nada de... ¡Calla! ¡Me siento mal! ¡Aire! ¡Nasha! ¡Pelagueña! ¡Nasha! ¡Se fueron todos! ¡Me siento mal! ¡Iba a demandarse a mudar! ¿No querríamos que era el marco, ¿eh? ¡Usted es un maleducado! ¡Un brigón! ¡Un paludo! ¡Un oso bruto! ¡Un monstruo! ¡Pero! ¡Dame! ¡Qué lejos de ofender! ¡Sí! ¡Lo ofendo! ¡No es que le tengo miedo! ¿Usted cree que por el hecho de ser una criatura poética tiene derecho a ofenderse impunemente? ¡Sí! ¡Eh! ¡En guardia! ¡Porque un ¡No! ¡No es que no! ¡Sí! ¿Por qué ustedes son los culcos fuertes? ¡Los pulmonos de un cual! ¿Cree que le tengo miedo? ¡Eh! ¡Brips! ¡Vamos a batirnos! ¡En guardia! ¡Yo! No permito que nadie me ofende y me tiene sin cuidado de que usted sea una mujer, un ser rebelde. ¡Oso! 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 ¡Ya es hora de deshacerse de esos prejuicios de que solo los hombres debemos rendir cuentas de nuestras ofensas! Si hablamos de igualdad de hechos, entonces viene igualdad con todos los diapos en guardia. ¿Quiere que nos faltamos? Con mucho gusto. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! En casa han quedado las pistolas de mi esposo. ¡Ahora mismo! ¡Ese me ha dejado! ¡Con qué placer meter una bala en su cabeza de verdad! ¡Con todos los diapos! ¡Matar con una gallina! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí no existen criaturas débiles! ¡Por favor! ¡Esta piedad! ¡Esta pobre mierda! ¡Me asustó hasta la muerte! ¡Y ahora quieren matirse! ¡Y ahora担 Bobby! Y eso sigue muy元o. En el czarín de la emancipación. Aquí los dos sexos son iguales. Sí. Sí. Pero... Qué mujer. ¡No Stonesalen asDiablo a meter una bala en tu cabeza! ¡Qué mujer! Enrojece, los ojos, los ojos con la orilla. ¡Acepta el reto! Palabra de honor la primera vez en mi vida que lo hemos esperado. ¡Tenga piedad, por favor! ¡Váyanse! Esto sí que es un alterco, esto sí que es nervioso. Es una verdadera mujer, no una cosa fofa, sino ¡Fuego, pobre para cohete! ¡Hasta da lástima matarla! ¡Vete y reinaré por usted toda la eternidad! ¡Decididamente me gusta, sí, decididamente! Aunque tengo hoyuelas y amiguitas, hasta soy capaz de perdonarle la deuda, ¿no? Y la rabia se le ha pasado. ¡Estupenda mujer! Aquí están las pistolas de mi esposa. Pero antes de batirnos, ¿me enseña cómo hay que hacer para disparar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío, yo voy a buscar al jardinero, no! ¡Dios mío, sí, sí, sí! Existen varias clases. Hay las pistolas especiales de Mortimer, de Cápsula. Estas son pistolas Smith & Wesson. Triple acción, con extractor. Tiro al centro. Magníficas pistolas. Puestan por lo menos 90 rubros el parcio. La pistola, hay que sostenerlo así. ¡Ay! ¡Qué rojo que tiene! ¡Es una mujer incendiada! Así. Así. Sí, así. Primero levanta el gatillo. Apuntas, así. La cabeza un poco parada. Después levanta, estira un poco la mano, así. Después con el pulgar aprietas esa cosita. Y nada más, sí. Pero lo más importante es no ponerse nervioso y apuntar sin prisa, ¿sí? Tratar de que la mano no le cierre. Bien. Es incómodo batirse dentro de la habitación. Vayamos al jardín. Sí, vamos. Pero sepan que yo tiraré el aire. ¡Ah! Lo único que faltaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Eso es cosa mera. ¿Se ha acobardado, no? ¡Ah! No, señor mío. No me andes dando vueltas. Si no hace seguirme, no me quedaré tranquila hasta que me parta la cabeza. Esa cabeza que odio tanto. ¿Se ha acobardado? Sí, me ha acobardado. Miente. ¿Por qué lo quiero batirse? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¡Porque usted me gusta! Que yo le gusto. ¿Y se atreve a decirme que le gusto? Tenga la bondad. Escúcheme. No se tiene enojada todavía. Yo también. Estoy diabólicamente furioso, pero... Pero... No... Comprenda, eh. El caso es... Es... Yo no sé cómo expresarlo. Es una... Es como una historia, por así... Por así decirlo así. ¡Tengo yo la culpa de que usted me guste! Pero... ¡Diablo! ¡Usted me gusta! Yo... 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 ¡Yo te he casi enamorado! ¡Apártese de mí! ¡Lo detesto! ¡Dios mío! ¡Qué mujer! A veces mi vida... Que veo unas cosas así... Soy hombre perdido, aniquilado... Caí en la trampa... Con una laucha. ¡Dios mío! Mire... Usted... Usted no puede saber... ¿Qué dicha será... A morir bajo la mirada... De esos divinos ojos... Morir de una bala... Disparado por esa terciopelada mani... No, no... Me he vuelto loco... Me he vuelto loco... Piénselo y decías en serio... Porque si salgo de aquí... No me veremos a ver más nunca... Eh... Decíase... Yo... Yo soy noble... Un adolescente... Tengo una renta anual de 10.000... Eh... Perforo en el centro... Una moneda tirada al aire... Eh... Tengo... Magníficos caballos... ¿Quieres ser mi mujer? Eh... Papá dice... En guardia... Ay no... No me entiendo nada... Estoy loco... No entiendo nada... No... No estoy loco... ¡Emoso agua! En guardia... No... Enloqueció... 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 Me enamoré como un chiquillo... Como un tonto... ¡Argiel! Quiero... Como nunca he querido... Doce mujeres he abandonado... Yo... No estoy enamorando... Pero a ninguno he querido... Como usted... Perdí... El orgullo... Qué vergüenza... Y a ver... Hace cinco años... Que no me enamoró... Lo había jurado... Y de repente... Me enamoré como un cretino... ¿Yo? Pidiendo su mano... ¿Sí? ¿O no? No... Espere... Espere... No... No... No hay nada... Váyate... 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 Pero... Espere... Fuera... Adiós... Espere... ¿Dónde va a ir? Será mejor que se vaya... Pero... Espere... Yo lo detesto... Aparte de mí... Fuerza... ¿Qué robos que me tengo? ¿Qué robos que me tengo? Me enamoré como un colegial... Con mis celos rodillas... Con mis celos rodillas... Con mis escalofríos... ¡Quiero! ¡La quiero! ¡Mala... ¡La quiero! ¡Maldita sea la felicidad que tenía de enamorarlo de usted! ¡Mañana tendré que pagar los intereses! ¿Ha comenzado la ciega? ¡Mizzás! ¡Usted! ¡Munca me la perdonaré! ¡En guardia! ¿Natalla? ¿Qué iría ayer en mi tablo que hoy no le doy nada de abril? ANDAPIA ¡Alari! ¡Buenas y chicas en san Naray! ¡Gracias!